¿Qué es la figura de Fradique Elizalde? El marco de este festival tiene una doble importancia. Primero, se hace un acto de justicia a partir de la iniciativa del ayuntamiento y la dirección de cultura de incluirlo como la figura central de este festival y además garantizamos que la juventud esté orientada acerca de la recolección de una magna obra como la que representa la obra folclónica de nuestro gran radicalizado. Dado que la juventud es la encargada de garantizar la consolidación y el afianciamiento de la identidad nacional que reside básicamente en nuestras tradiciones folclóricas recreadas por Fradique Elizalde.